No existe un vento de líneas ¿En qué puedo olvidarme de ti? El mundo parece difícil Cuando estás junto a mí No hay ella melodía En que no sonido amas Y quiero escucharla Con el espalda vacío Es que te has convertido En que no sonido amas En que no sonido amas Y no sonido amas En que no sonido amas En que no sonido amas En que no sonido amas No se dé tu espalda vacío 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 No se dé tu espalda vacío